Hola, hola, buenas tardes mis hermosas cuponeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video a su canal Cocini Cupones Cristina. Por acá les voy a estar dejando unos planes de compra que pueden realizar el día sábado 29 de junio aquí en la tienda de Dólar General. Recuerden que vamos a estar utilizando 100% cupones digitales. Aparte de eso, si ustedes no le han dado clip y te gusta alguna compra, recuerda de asegurarte que todos tus cupones estén clip para cada producto para que tus compras salgan perfectamente bien. Así también si eres nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal ya que es totalmente gratis como suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda recomendar el video. Recuerda también regalarme tu like. Tengo redes sociales por si me quieres seguir. Instagram como Cocini Cupones con Cristina, TikTok Cupones Cristina, ¿ok? Las compras para esta semana ya les dejé saber que están un poquito altitas por el tipo de cupones que tenemos, pero recuerden que siempre nos vamos a llevar los cupones, los productos. ¿Cómo que los cupones, gente? ¿Cómo que los cupones? Nos vamos a llevar los productos que necesitamos en el hogar o los productos que más estamos utilizando y son los que se terminan súper rápido. Pero yo trato siempre de compartirle los mejores planes de compra, en mi opinión, para poder realizar en la tienda de Dólar General. Así que, mis corazones bellos, empezamos con los planes de compra. Y miren, por acá tenemos esta chulada de compra que puedes estar realizando, pero recuerda que si tú no tienes algún cupón para estos productos, no tengas miedo. Lo puedes estar cambiando por otro producto y que tenga un buen cupón o producto que tú necesites en tu hogar. Entonces, aquí vas a estar agregando el jabón persil que es de 37 lavadas. Vas a estar agregando, este cuesta $9.95. Vas a estar agregando un rince downy que cuesta $6.95. Agregamos la restauradora Skinway que cuesta una cantidad de $6.00. Y agregamos un cloros que cuesta $2.25 me parece, o $2.75. Ya vamos a escanear para comprobar los precios, ¿ok? Así que estos serían todos los productos. Recuerden, vamos a sacar la matemática. El cloros cuesta la cantidad de $2.75, el jabón persil $9.95, el rince de Thai cuesta o downy, no es el downy, cuesta $6.95. Las restauradoras cuestan $6.00, así que nuestro total a pagar antes de taxes y antes de cupones es de $25.65. Para el cloros tenemos cupón digital de $1.00. Las restauradoras tenemos cupón digital de $3.00. El persil tenemos cupón digital de $2.00. Descontamos nuestro cupón de $5.25. Para el rince de downy tenemos cupón digital de $3.50. Y puedes estar agarrando cualquiera de estos. Descontamos cupones, descontamos el de $5.25. Dos para el persil. $3.50 para el rince de downy. Descontamos $3.00 para la restauradora. Y descontamos $1.00 para el cloros. Total a pagar por esta compra sería de $11.15. Esto sería antes de taxes, pero si te fijas vas a estar llevando solo productos buenos. Y te van a estar quedando a un buenísimo precio. Ya que si divides los $11.15 entre 4 productos, te van a estar quedando a $2.78 cada uno de hoy. Próximo plan de compra que puedes estar realizando. Y si necesitas body wash. De verdad créanme que esta es una buenísima semana para que estés aprovechando los body wash o el jabón para el cuerpo. Como puedes ver, vas a estar llevando productos buenos. Y de verdad créanme que cuando te digo que es una buena opción de compra es por menos de $10.00. Sí, así como escuchaste bien, vas a estar agregando este dough. Estos son body wash. Vas a estar agarrando la cantidad de dos. Tienen un precio cada uno de $5.50. Por supuesto que es como una compra en body wash. Vamos a estar agregando los body wash de Accent. Estos tienen un precio de igual manera de $5.50 cada uno. Así que también vamos a estar agregando dos. Y vamos a estar agregando el olor febris para el carro de $3.35. Por supuesto que hacemos nuestra matemática. Sumamos $3.35 del olor febris para el carro. Sumamos $5.50 por 4 body wash que estamos llevando. Nos da un total a pagar de $25.35. Estamos descontando para el olor febris para el carro. Cupón digital de $2.30. El siguiente cupón que vas a estar utilizando va a ser para los body wash de Accent. Cupón digital de $4.00 en la compra de dos. Para los body wash de dough tenemos cupón digital de $5.00 en la compra de dos. Y por supuesto que también descontamos el cupón de $5.25. Descontamos cupones el de $5.25. $5.00 para los body wash de dough, $4.00 para los Accent y $2.30 para el febris. Después de cupones vas a estar pagando $9.05. Sí, $9.05 dividido entre cinco productos que estás llevando. Cada uno de ellos te queda por tan solamente $1.81 por menos de $2.00. Lo cual es un buenísimo precio para estos body wash. Te voy a estar dejando una compra solo para el cuidado bucal. Sí, así como estás viendo y te voy a estar agregando el olor febris. Pero también esta es una compra a pagar poquito en la tienda de dólar general. Vas a estar realizando la oferta que nos dice Colgate Palmolive a Haxo a Vitel. Este nos dice gasta la cantidad de $15.00 y nos descuentan $5.00. Recuerden que como es un descuento automático vamos a subir la matemática hasta $30.00. Así que para realizar esta oferta agarras una pasta Colgate Optic White que cuesta $4.00. Otra pasta Colgate Optic White pero esta cuesta la cantidad de $8.00. Agarras un cepillo Colgate que cuesta $3.35. Con estos tres productos ya completamos los $15.00 que nos pide la oferta. Para llegar a los $30.00 agregamos este enjuague bucal de la marca de Listerine que cuesta $9.25. Y estos olores febris de $6.25. Hacemos nuestra matemática sumamos $8.00 de la Colgate, $4.00 de la segunda y $3.35.00 de el cepillo Colgate. Ya tenemos $15.00 con $35.00. Sumamos $9.00 con $25.00 del enjuague bucal y $6.25.00 de Arwood. Total a pagar $30.85.00 pero recuerda que se nos descuentan $5.00. Estos dólares instantáneamente quedamos por $25.85.00. Cupones que estarías utilizando para el enjuague bucal cupón digital de $3.00. Para el producto de Arwood. Únicamente está calificando este aroma y otro más así que tengan cuidado. Tenemos cupón digital de $4.00. Para la pasta Colgate que cuesta $8.00. Tenemos cupón digital de $4.00. Pero si te fijas pasa el cupón digital de $2.00. Ya te voy a explicar cómo va a ser tu compra. Y para la pasta Colgate de $4.00. Tenemos cupón digital de $2.00. El cepillo que vas a estar agarrando es este que cuesta $3.35.00. Y estaremos utilizando cupón digital de $2.00. Descontamos el cupón de $5.25.00. $4.00. Para la Colgate de $8.00. $3.00. Para el enjuague bucal. $2.00. Para la Colgate. Y $4.00. Para Arwood. Y $2.00. Para el cepillo. Total a pagar después de cupones. Va a ser de $5.85.00. Esto va a ser antes de Taxes. $5.85.00. Dividido entre 5 productos. Te quedan a $1.17.00 cada producto. $1.17.00 cada producto. Así que está súper buenísimo. Recuerda que primero vas a pasar la pasta Colgate OpticWay de $4.00. Y de ahí pasan los demás cupones. Para que esa pasta te agarre el cupón de $2.00. Porque si pasas la de $8.00 primero te va a agarrar el cupón de $2.00. Y ya no vas a tener cupón para la de $4.00. El cepillo ya se los enseñé en los cupones. Así que si este lo ven de esta manera. Porque aquí no encontré el cepillo Colgate de $3.35.00. Así que recuerden. Primero cuando vayan a pagar. Pasan la pasta Colgate OpticWay de $4.00. ¿Ok? Para que tu compra quede perfectamente bien. Se me hace súper buenísimo el precio. Para el cuidado bucal. Pagar $5.85.00 por todos estos productos en la tienda de Dura General. Créanme que es un excelente precio. Siempre les digo. Escanear los productos es sumamente importante. Para que confirmen precios. Y que los cupones pasen perfectamente bien. Gracias por llegar al final. Y por regalarme tu like. Adiós.